Santo Evangelio miércoles 29 de junio de 2016 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor San Mateo capítulo 16 versículos 13 al 19 Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas Él les dijo vosotros ¿Quién decís que soy yo? Simón tomó la palabra y dijo tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Jesús le respondió Dichoso tú Simón, Hijo de Juan Porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre Sino mi Padre que está en los cielos Yo te digo que tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella Te daré las llaves del reino de Dios Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!